buenas bienvenidos a canajón de continuación es el visto vamos a jugar otra partida de 11 que se han perdido en el grupo de telegram y es un reto número 7 si no me equivoco que es jugar contra el descarriado con esta combinación de personajes y mercado que son rift y día y bueno ahí nos dice que son las gemas perna del cenedor racimo de diamante está fino nublado reliquias transfigurar el figurador talismán de mago y hechizos combustión sombra devoradora látigo de fuego y vacía sorbente es que se aporta descargado que su mecánica es básicamente que tiene que un tablero con cuatro posiciones empieza la posición uno y va a ir cada vez que haga la medida del satán para cambiar a la siguiente cuando llega a la cuarta vuelve a la primera básicamente nos dice que tenemos que atacar con hechos que estén en la posición que esté para hacerle el daño completo si no están en esa posición le haremos la mitad tanto a él como a los espiernos que se pongan que están alineados a una grieta la segunda mitad sino hacia arriba y también cuadra que se mueve a hacer donde saltar se mueve además nos hace descartarnos a alguien un hechizo que esté alineado en esa grieta o lo hacemos sufrimos de daño al pueblo creo que es obligatorio porque el jugador descarta necesito es obligatorio hacerlo con tres de daño vale pues dicho esto está baraja pues ya está vamos a empezar tenemos aquí nuestra mano inicial y nada si quieres a ver a ver qué sale pues esto pues empieza yo pues a ver qué hace esto y pues lo que voy a hacer es abrir esta pues espérate a ver qué tenemos ahí a ver la de tenedor es un poder mirada la tía poder 2 en el que gastar 6 o de chat a los 20 pero vamos a comer si no si me parece que hasta que tengamos 6 en la mano para cojo a los de daño 2 es una porque está alineada con la de nulo y la otra la mitad 2 último de ellos y vamos a comprar 3 y ahora y delante este secuestra alineado con patria se hay que poner tienes idea es complicado ese tío, eh? Es que hasta que... Es que le unifices a ver Me toca a los que se quita Si Me toca no? Pues... Hombre, tú le puedes hacer daño Como no hace la mitad, al final le van a hacer un daño O sea, tampoco está tan mal Si, también te lo congo de bueno Tengo 2 y una, 3, y que serían 4 si fuera firma Aquí lo que voy a hacer es comprar un racimo, y estos dos conjuros pues van aquí, que le van a hacer una de daño. Y ahora le toca a jugador 2, le haces 2, tengo 3 de compra, que van a ser unas 3 de estas, y los conjuros, vale, entonces se va a lajear el turno, esperemos que nos toque a uno de nosotros porque lo podamos no tocar, no, tenemos que tocarlos a dos de nosotros, concretamente a ti y luego a mi, a los dos, a ver como lo hacemos, porque si no ahora se va a liar esto, se va a sacar a liar ya desde el principio, nos va a hacer el combo aquí, 1, 2, 3, cuando saque 2 juntos los suyos, vale, pues jugador 1, mira, pues dos dañitas, hago 2 de daño, porque aunque no está alineado, en la mitad de arriba, ponemos otros 2, y con otros 3, puedo decir que puedo sufrir un daño para tener 2 adicionales que compro. Pues a lo mejor lo hago para... El talismán no es malo. El talismán no es malo, no. Y el talismán no es malo, para ir quitándote las malas, pero eso es más adelante yo creo. Pues mira, me voy a hacer un daño, y con 5 de compra, venga, el de este, para cargarnos. Vale. Porque creo que va a ser importante que nos cargamos. Vale, pues... Me toca, a ver si es útil nos toca a uno de los otros, pues mira, sí. Me toca a mí, así que dos de daño para el kill del señor ese. Dos de daño aquí, menos mal. No tengo a 5, no tengo a 6. Uno, espera, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco. Uno. Yo tengo uno más para comprar una gema, pero solo puedo hacer una gema, así que nada, ¿no? Eh... No, otra para comprar una gema. Así que esta me da una, y una adicional si es para comprar una gema. Sí. Así que tengo 6, me voy a comprar esta. Vale. Coloca las... Y... ¿Has hecho daño? Ah, sí que es maravilloso. Sí que está. Vale, pues... Si me parece a mí que nos lo tenemos que tragarlo del poder... Sí. Vale. Ahora, desata dos veces. Entonces... Desata la primera vez. Cambiado la posición, y cualquier jugador descarta un desisto alineado, pues por ejemplo yo. Tú que tienes dos. Sí. Descarto este. Se vuelve, ¿eh? Y ahora... Se vuelve otra vez. No hay nadie. En el 3, entonces sufre 3 de daño el poder, ¿no? Esta ya se ha ido. Sí. Y saca un nuevo. Y saca un objeto nuevo. Otro poder. Laberinto cuántico. Poder 2. Si cualquier jugador tiene un hechizo alineado alineado, un jugador con un hechizo alineado sufre 5 daños. No tenemos que tenerlas en el 3. No tenemos que tenerlas en el 3. De momento. El 3 o el 4, que es donde... Donde irá seguramente. Donde va a ir, sí. Donde va a ir, sí. Pues le toca... Lo voy a ver de la parte superior. O sea, la vemos. La voy a quedar. Eh... 5 de compra. Pues... Estoy por comprar el talismán de mago, fíjate. Pero... Mmm... Que lo tienes bueno, pero bueno. Tú... Dame. Tengo que intentar comprar uno de estos por tener dos, poco menos. Luego voy a intentar ver si consigo ponerlas juntas. Tú vas a comprar eso, ¿no? Sí. Pues... Mira, voy a comprar... Voy a comprar otro, aprovechando. Porque este... Mi pedo de daño secuaz. Y... No, ese no está mal. Ese no está tan mal, eh. Mmm... Venga, voy a comprar este, por tener... Es que hechizos realmente tengo 4. No tengo tanta alineada. Venga, voy a comprar este de momento. A ver qué tal va. Compro esta, como esta aquí... Y esta. Vamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y destocar... Ah, bien. Te da 1. Y sacamos carta. Un ataque. De irradiar. Cualquier jugador sufre 2 de daño. Cualquier jugador descarta un hechizo preparado desalineado. 2 de daño... Mejor tú que tú... No hay nada para curarnos, eh. No. 2 de daño. ¿Es eso o lo otro? No, las dos cosas. Cualquier jugador descarta un hechizo desalineado. Podemos quitarnos cualquiera. O sea... Tengo 1 en la mano. Yo tengo 1 en la mano. Y yo 1 también. No sé a quién le toca. Vale. Y... Creo que me toca a mí. Sí. Un bravo. Uno de daño. Un dañito. Es interesante, entonces, el sistema de tener hechizos en la siguiente. A la que está. Sí, pero... Para que no haga daño al pueblo. Para que nos quite el hechizo y no haga daño al pueblo. Hay que intentar pesar los pequeños. Cuando se mueven. Ah. Y de compra tengo 3 y 2, 5 y cada jugador revendo la carta de la parte superior de su mafio y decide si descartarlo o dejarlo. Pues... No me ha quedado. Y con 4 voy a comprar esto. A ver si consigo ir poniéndomelo junto. Y ya el siguiente. Bajamos esto. Hay que tener cuidado porque aquí podemos morir rápido. Si. Como no hay nada que nos cure ni al pueblo. Hay que tener cuidado con el pueblo. A poco no tenemos nada de curar al pueblo. Ya. 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 Bueno. Si cualquier jugador tiene un hechizo alineado. Eh... Un jugador con un hechizo alineado sufre 5. Nadie tiene alineados. Es que pasa nada. Y saca una carta nueva. Y saca una carta nueva. Otro poder. Cielo tejido. Para descartar. Para descartar. Descarta. Descarta de tu mano. Si no, desata y cualquier jugador sufre 4 de daño. Hay que hacerla así. Sí. Tiene poder 2. Vale. Sacamos un turno nuevo. Pues mira. A menos. Y una carta nueva. Un esbirrillo. ¿Qué hace? Que desate. No sé. Hay que tener cuidado. Bueno, ya tenemos 4 turnos para nosotros. Sí, tenemos 4 turnos. A ver. Aquí le toca. A mí. Pues... Puede descartar 3 cartas o si quieres lo voy a. Ah. Eh... Venga. Descarto 3. Venga. Aquí quitamos este. Descarto este. Voy a poner este chiquito aquí. Y conectar más de mago. Tengo una carga. Y cualquier aliado. Aliaros. A ver. Vale. Hago 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo activo. Me toca a mí. No tengo la mía. Le hago 1 al individuo ese. No me voy a poner el mismo culo. Pero tengo de compra. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete u ocho por una ferma. Creo que me voy a comprar un leciso. Puedes tener alguno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 5, 6, 7. 8. Dame el de... Puedes cojarte el 5 y el 3. Voy a hacerlo. 5 y el 3. Y como me ha salido... Me está aquí en un grado. Tenemos... Y dame el hechizo C5. Voy a hacerla de estas. Voy a hacer las copias. Y la compra la voy a dejar. Así. Vale. Toca. Me toca a mí. Hago un daño. Se lo hago a... No me toca a mí. Puede ser. No. Ya no me toca a mí. Pues se lo voy a hacer a... Cuidado. No me toca a mí. Puede ser. Que puedo matarlo. Pero... Es que voy a hacer esto. Pero voy a desaprovecharlo. Porque... Entonces yo creo que voy a hacerle un daño al tío. 55. Con vuestros dos. Con esto ganamos una carga cada uno. Y con estos... Gasto dos. Y pongo otra carga. Las uso. Llego cinco de daño. A un secuaz. Y tres a otro secuaz diferente. Nunca secuazes. Aquí. Y quito las cargas. Ok. Hago tres. Y creo que lo toca a mí. Cuatro. Pues yo lo que voy a hacer es... Gastar estas dos. Que son cuatro. Para ampliar esta grieta. Y así puedo poner un conjunto. Y cada jugador revela la carta de la parte superior. Y así puedo poner uno, dos y tres. Porque como se mueva me va a fastidiar. Pero bueno. Mejor que te quite eso que... Y no la voy a descartar. Porque así me aseguro de que ya van a estar los retimos juntos. En teoría. Yo tengo que empezar a abrir esto. No hay para abrir. Tres. Vale. Embarajeamos el orden de turno. Suerte. No le toca a él. Vale. Pues... Cuando no nos ponemos dos daños. Cinco. Tres. 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 ahora que necesitaba cargarme el jugador con menos vida sucede el daño o cualquier jugador este solo hace uno, es más uno al día lo haré pues yo hago tres para el que quieras pues claro que se lo haría antes que es más blandito voy a quitar dos a uno por los dos tres de la alma voy a poner estos dos aquí tengo dos talismales tengo tres de compra no sé si voy a ampliar te va a tocar luego aquí porque si te va a tocar otro turno porque si amplias la y metes esta no, pero no va a ser más grande si, si la amplias si, porque va a estar en la grieta lineada ah, vale pues voy a gastar estos tres en ampliar y este elemento claro como va a haberle otro turno el tuyo vale pues coge cinco porque estos no están alineados en ninguna que dos le toca al dos bien pues yo hago aquí una y aquí dos del año secuaz y dos del año secuaz y dos del año secuaz diferente o alianesis venga, otro secuaz entonces uno hace tres y dos y dos y dos y me toca que no tengo conjuros bueno, tengo esta que no me deja mirar la primera carta la voy a dejar aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco cinco ehm ocho me toca a mí, hago un daño se lo voy a hacer a esta voy a poner esta aquí tengo dos de estas ganamos dos cargas tú y dos cargas yo y con tres de compra voy a coger otra carga y luego si me toca me cargo y hago cinco y tres me voy a jugar, me voy a perder uno pero compro otra carga y me damos la primera carga y la podemos descartar que sería esta, ya la voy a descartar uno, dos, tres, cuatro, cinco vale y se barajea esperemos que si me toquera a mí estaría muy bien porque mataría a este y la última me lo haría casi si tuviese un concurso tengo que empezar a liar eso y a mí vamos a ver si no le toca a los cargas que me seguiras ahora mismo nos machaca si aquí las que me seguiras mira, pues me toca a mí hago un daño que se voy a hacer a este con dos de esto pongo una carga las gasto, ya hago cinco de daño a este y tres a este ¿se va? si, este se va si, porque esta no es... no tiene que... no está bien ya, ya vale mmmmm la camereza no es esta presa ah, no, no es un cristal ¿tú ves un cristal? no, es que no tengo un cristal no, es que no tengo un cristal no, yo lo guardaba y en el momento de que tenía un cristal sí, la voy a guardar y le voy a poner... este es ese y toca al señor malo sí greyholt super2 de daño super2 de daño por este tío y sacamos palco mira, el tío este que ha tenido miedo a uno tiene esa enseguida si no le toca a él otra vez no me toca a él no tengo conjuros bueno, tengo este con lo cual podemos mirar el primero y lo voy a quitar de encima y tengo dos y dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿se ha comprado? sí lo que voy a hacer es ir a viento ah, que tiene falla sí por siete a viento y pongo dos conjuros aquí o sea, vamos a ver aquí sí, pon uno... pon uno malo... es que hay... no, es que es interesante porque si no no hace daño el pul y si no tenemos aquí... es que es mejor quitarlo que te lo quite ah, que me lo quite, sí claro, es mejor que te lo quite que la daño el pul sí, sí bueno, lo cuento y no se mueve, pues mira pero... como ves que sí uno, tres, cuatro, cinco ahora quiero tocar a ti pues mira este hace dos de daño ese sería otra de este, sí y este hace uno que la va a caerse como que hacemos daño uno en uno a este hace segundo mira, a ver, aquí está ahí ¿tienes alguna metida? pues... va a poner una de cuatro, más que nada yo pongo una mierda mejor, por si acaso, ¿no? sí, pongo una mierda en la manera aquí, esto aquí sí y tengo dos de compra ah, ¿podrías usar esto conmigo? sí, ¿no? ¿cuál vamos a poner? pone te voy a hacer un hechito preparado de cualquier jugador sin descartarlo sí pues lo voy a hacer más que nada lo puedo hacer vale y... no, yo solo mataré a este si quieres sí, lo mataré y ahora en finjo 2 de año a otro secuato pero si no es bastante eh yo ya yo ya en finjo 2 de año a otro secuato a otro secuato o al villano y ahora ya le lanzo y le descarto y le hago el año y dos a ese ¿dos a ese? no pero a uno no, dos de año a un secuato y ya está un mía hay que subir hay que sumarme dos 51 vale 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 y con dos me voy a cargar pues no tengo nada para comprar conmigo a ver a mi igual o sea no tienen nada tenemos carta otro secuato deformador este secuato está alineado en 4 cuando un jugador inflinca daño deberían inflinciendo a estos 4 estamos obligados a pegar aquí pues... se me joder porque... pero estamos tomando nada más ¿eh? no está bien me gusta mal no, me gusta mal me gusta mal me toca a mi creo sí pues son dos daños que les hace la mitad porque están alineados ya me van hacia arriba los dañitos voy a bajando voy a poner este aquí dos cargas batidas para mí dos y tengo una dos de compra dos de tres y ahora cuando ya voy a comprar tres y y tres y cuatro y aquí se mueve aquí la mía cualquier poder sobre los de daño con todavía llevo 7 yo me quito yo y ya está pues está en el 1 lo voy a poner en 2 y tengo 3 y 2,5 de compra con 5 voy a comprar este o puedo comprar algo de ahí pero es que voy a comprar este o puedo abrir algo más mira lo que voy a hacer es esto ampliar aquí son 5 pues amplio con 3 y con 2 más compro una carga hago 5 de daño aquí y 3 a otros hierros que no hay así que nada porque se me está ah está alineado pero esto no es un hechizo alineado esto esto pone 5 de daño entiendo que es el año directo entonces y podemos ganar una carta y descartar y descartarla no 1 2 3 3 4 3 4 vale pues 2 cargas para ti y 2 para mi 1 ah bueno ah bueno lanzaría este hechizo antes de nada y le hago un daño a ese tío pongo esto y esto y esta que tal vez la puedo usar a no ser que me destruya una de estas que quizás la voy a hacer porque es que está saliendo siempre así bueno destruyo esta y obtengo 3 para comprar una de esas de 3 me toca 2 3 4 y 5 bueno este no hace nada poder espiral retroefecto descartar gasta 7 poder 2 el jugador con más hechizos preparados desalineado tu frente de daño y descarta 2 cargas este tiene poder 2 ya está 7 me toca tengo que lanzarte con jugo que hace 4 de daño a este que serían 2 no? si sería la mitad vamos a hacerse para él si quieres no porque es tu guardia no? ah es verdad eh ¿quieres que quita el poder? ehm si tienes para quitarlo primero nos damos una carga con esta podemos mirar la primera carta la voy a dejar y tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 si quieres pito eso en alguna rama si quitarlo porque estas cosas es mejor quitarlas pero eso va a ampliar la tienda y ya está vale sacamos torno tenemos que hacer para ti vale ¿es? tengo 2 uno 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 1 en 22 y para sí y muchas cartas no como raya yo es que tengo que empezar a piñar algo que me destruya la carta, esta me destruye 3 de daño por cada uno, a ver si me tira alguna vez vale, pues sacamos carta no hay nada, pues un dañito pongo este de 1, 2 y 2 y tengo 3 y 1, 4 voy a comprar espera voy a criar este empieva este hay falta tener el hechizo 1, 2, 3 si, lo sé un daño para este señor pongo esta aquí una carga cada uno Y tengo 4 o 5 Con 5 Lo que voy a hacer es comprar Voy a comprar esta Para destruirme luego una de estas 1, 2, 3, 4, 5 El señor mago Poder 1, la que hay que sacar las 6 gemas Vale No le toca a mí ¿Puedes sacar las 6 gemas cuando le toca? Sí, cuando le toca Bueno, yo lo hago muy mal el daño Y ahora ya empiezan a poner conjuros Aquí, aquí, aquí Por si se moviera Y tengo 2 de cristal Ah bueno, voy a usar este Que lanzo este conjuro Que hace 3 de daño un sequel O 3 de daño un sequel al diferente Mento al nemesis Pero la mitad No, de verdad Puedes meterla ahí Bueno, este da igual La vas a hacer 2 de daño, ¿no? Sería 2 y una 3 La mitad serían 2 O sea, es igual A ver, puedo meterla aquí Y hacerle 2 Bueno, 2 Le da igual Se va a hacer 4 del año total 4 con estos, ¿no? No, con este Este hace 2 del año No sé cuál es el sequel al nemesis 2 y una 3 entre 2 Y luego otros 2, ¿no? Y luego otros 2 O sea, igual Pero no lo usas sin gastarle Eh... Sí, pero luego vuelvo a la 3 de cifo Ah Lo van entiendo yo que el segundo uso sí que lo descarto Sí, el segundo uso sí Sí Y ahora voy a gastar 2 En ponerme una caja Vale Un nemesis Pues hay que quitarse esto Y 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 hay que quitarse esto Yo tengo 2 Yo 2 3, va Yo 2 ¿Tú tienes 3? 3 Pues las quitamos y danía 3 de daño al pueblo Por cada uno que no las quitemos Me duele esta, pero bueno 3 Esta se va a descartar Ah, se descarta Sí, se descarta No, no, se descarta Por cada uno que no lo quitemos 3 de daño al pueblo Y hay que sacar otra Uff, no se ha fracturado Podernos Cambia la posición del descargado a 4 Directamente al 4 No hay nadie al 4 No Así que a veces ven al pueblo ¿No? Grifo sufre 8 de daño Espera Grifo sufre 8 de daño Los jugadores pueden En manera conjunta Descartar Porque aquí no es desatar Entonces no hace lo de esto Ah Entonces pone que lo otro Cambio es al 4 Y pone Grifo sufre 8 de daño Los jugadores pueden de manera coger ¿No? Ah, esto es 2 Pero vamos Ah, bueno El montón no El montón no hace Los jugadores pueden de manera conjunta Descartar Dos hechizos alineados Por cada hechizo alineado que se ha descartado Se previene 4 O sea, tenemos que intentar tener en la grita 4 Cuando haga esto Se va a poner la 4 Tenemos que intentar tenerlos aquí Bueno Y ya está Me toca A ver Aquí Pues hago 2 de daño Bueno, porque este es 2 en a 3 Pero como no está nada 2 Pero lo hace en la mitad Ah, bueno, sí Serían Entonces 41 O sea, ahora haces 2 de daño No, 3, no Esta hace... Ah, no 1 1 y 2 42 de daño Ahora voy a poner una aquí Ajá Sí, vamos a evitar Y otra aquí Más que nada así, deserto Bien Ya está Vale, pues vamos a ver Aquí toca Me aguanto Parece que como que no le hicíamos daño Aquí Está 42 de 60, eh Ya hemos bajado algo Ya hemos bajado algo Pero es que baja tampoco Vale Ta 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 ¿Qué pasa aquí? Pues este hace... Entonces, 4 de daño 4 de daño 4 de daño Que son 2 Si Y este hace 1 y una 2 Que es un culo Que es un culo 39 Vale Y mierda, no me he tocado con culo No te he tocado Tengo micrófono Son 2 y 2, 4, 5... No, tenemos... ¿Tú tienes una carga? Yo tengo una aquí No, no, no Yo no Vale Vale, vale 2 y 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 de compra Dame ese de 7 ¿11 de compra? Sí 7 Y ahora está en el 4 Esas destruyes carcas y te da... No, no No, no Para comprar los necesitas Es cargos así Y... Esto... ¿Y la carga solo me la vas a salir? Sí ¿Con qué me la das? Ah, con el... Ah, vale Con el... Con el... Con el... Bueno Sacamos el turno del nemesis Quijamos una de aquí Ya, pero hay que quitarnos del 4 Ya Ya Pone... Desviar... Ataque... Cualquier jugador se hace 5 de daño O... El jugador ¿Cómo se hiciste preparados? Pues soy yo No Destruye todo su siguiente Pues muy bien Destruyo... Esto Bueno... Lo que pasa es que... Yo lo tengo conmigo... ¿Por qué? Por lo que pasa es que... No se puede poner el cuarto Si me toca a mí Voy a... No se amplió así Pones... No, es que no puedo ampliar No puedo ampliar Yo lo voy a hacer... Estoy un talismán de magos Para comprarme el chizo de 8 Es que... Bueno, es que el balamo carga Ya que no... Como veas... Tendrías que intentar abrirse por el conjunto Por eso... Por eso... Por eso... Ya... Pero es que no puedo abrir... No tengo... Ah... Pues voy a destruir... Con el transfigurador... Otro chizo estos... Y voy a comprar... Una perla de esas... No, la E3... Es la E3... Es la E3... Y con el talismán... Te doy una carga... Porque para mí no puedo... No la puedo usar... Pues a ver si no le toca es... Una... Dos... Tres... Cinco... Te voy a tocar... Eh... Voy a poner aquí en el dos... Para que se mueven... Y estamos perdiendo cargas... Con el talismán del mago... Eh... Haciendo una carga... Porque yo no puedo... Y con tres... Mira... Me voy a hacer... Dos de... Mira... Me voy a hacer dos de daño... O sea... Un daño... Para tener dos más... Yo abrí el extra... Y voy a poner aquí el hechizo... Sí... Por acá... Y ya está... A ver si no le toca a él... Vale... Sí... Vamos a compartir... Primero esto... ¿Cama la posición a cuatro? Cambia la posición a cuatro... Ya... Descartamos dos... Descartamos dos... Si no... Pues cuatro de daño... Ah... Por cada uno que eso... Evitamos cuatro... O sea que no hace cuatro, ¿no? Si hubiera tenido tu otro... Evitábamos todos... Dieciséis... Y ahora sacamos carta nueva... Sí... Resistente... Cualquier jugador destruye una grieta... Leifold sufre cuatro de daño... Nos va estudiando grietas... Sí... Y quince de vida... O sea... Este es el monstruo final... Más que... No vale... A ver cómo matamos a este bicho... De la grieta 2... De la grieta 2... De la grieta 2... A ver que esto... Cama a mí... No podemos... Darnos prisa... Matar a eso... Porque nos destruye todas las grietas... Igual... Ponemos que activa... Voy a poner esto así... Y tengo de compra... Bueno... Que la puedo revelar a la primera... Lo voy a dejar aquí... Bueno... Tengo aquí esto... Tengo dos... Tres... Cuatro... De compra... No tienes para lanzar el chico de gracias... Me voy a cargar... Puedo hacer... Es que... Con dos me cargo... Hago esta acción... Y luego me vuelvo a cargar con otros dos... Si... Pues voy a lanzar este conjunto... ¿Qué haces? Dos aquí, no? Si... Dos... Y dos al secuazo... Nemesis 1... Y luego le vuelvo a lanzar... Le hago otros dos... Y otro al secuazo... Al Nemesis... Dos aquí... Si... Y uno al Nemesis... Vale... Y... Me vuelvo a cargar con esto... Y los dos... Bueno... Vamos a pescar... Ahora que... No le trate los tipos a él... Y los dos... Bueno... No, no... Claro... Es que se la revienta... Como le toque dos veces... No sucede la partida... A ver... Y solo le queda más... No... 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 Bueno... Yo primero uso esto... Y cabo 5... Y tres a otros vidrios... Que no hay otros vidrios... Vale... Con el transfigurador... Destruyo esta... Y me da tres más de lo que vale... Con lo cual me da 6... Y uno... Siete... Voy a comprar esta... Sería aquí... Y con estos tres... Me voy a volver a cargar... Una carga... Y... Esta está destruida... Miedo me da... Pues sí... Mucho miedo... Primero... Primero... Aquí... Así que no pasa nada... Exacto otra vez... ¿Qué hace...? Hace tres de las del pueblo... Porque no tenemos ahí... Un metizo... Y Greg no sufre cuatro de la vida... ¿La mayoría? Sí... Pues le queda... ¿Oto? Cinco... Pues ya podemos matar a este rápido... Porque... Uuuu... Como le toco otra vez a él... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Prega a mí! Así que yo solo puedo hacer esto... ¿Dónde están mis metidos? Aquí... Y ahora tengo... Bueno... Pues mira la carta superior... Lo voy a dejar aquí... Voy a llevar la descarga... Y tengo dos... Y dos cuartos... Voy a cargarme... Por si hiciera falta... Yo cuento a mí... Te voy a dar a dos cargas... Si me sale a mí... Pero bueno... Da igual... Uff... Jugador 1... Y puedes desarrollar mi turn... Activación... Durante turn... Pase no... Es durante mi fase principal... Podría lanzarlo... Gana dos cargas... Eh... Con el de este... Ganó... Otra carga... Las uso... Me quito cinco... Se va a quedar uno... Y con el transfigurador destruyo esta... Y me cojo una de tres... Si me tocara a mí... Le podría matar... Pero... Llegamos una... Mitad en mitad... Creo... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... O sea... 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 Desata dos veces... Bueno... Te quita ese... Y te quita... O sea... Qué mal... Y tenemos ahí hechizos... El jugador... Con más grietas abiertas... Destruye... Cuatro... Cartas de su mano... O supe cuatro de daño... Pues yo... Casi prefiero supe dos... Cuatro de daño... Pues si quieres... Sí... Sufrenle tú... Que tienes más vida... Cuatro de daño... Sí... Y ahora me toca a mí... Hay que montar este tío... Lo que pasa es que ahora no tenemos... Me ha quitado... No... Ah... Le voy a matar... Pero... Fua... Es que nos ha quedado el culo... Hay que tener hechizos preparados... En la del uno... En la del dos... Por si acaso... Y en miedo... Bueno... Yo voy a hacer esto... No creo que ya está... Que es que la uno... Yo no tengo así... No tengo la de esta... Me voy a lanzar... Este... Este... Este está... Ah, vale... Que esté... Lo voy a lanzar... Lo voy a lanzar dos veces... ¿No? Con las cargas... Sí... Con este... Lo voy a lanzar dos veces... Y va a hacer una mierda... Pero bueno... Y le haces... Yo la hago una de daño al bicho... Una de daño al bicho... Una de daño al bicho... Sí... Hay que tener en la uno y en la dos... Por si acaso... Pues... 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 No... 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 Si... 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 Voy a lanzar este... A lanzar... Destruye dos cartas de tu mano... Voy a destruir estas dos... Y le hago tres de daño... Porque la carta... Que son... Tres, siete, seis... Y una siete... ¿No? Si... 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 Este le va a hacer... Cuatro... Que son dos... Dos de daño... Si... Veintisiete... Y... ¿Qué necesitas? Para preparar la... La dos... No tengo ningún hechizo... Son dos y dos... Cuatro... Cinco... Seis... Es como... Seis... Y tres... Nueve de compra... Que lo voy a usar para cargarme... Por si acaso... No voy a comprar nada... A ver... Seguro podemos aguantar y que... Te voy a comprar... Tú puedes lanzar el hechizo mío, ¿no? Si... Por eso... Pues yo cargarme... Y si luego... A ver... Tú, tú, tú... Te vuelvo a cargar... Ve que tienes para poner... Dos... Dos... Podemos mirar la carta superior... Que yo lo voy a descartar... Tú lo la descarto también... Tengo dos y dos... Cuatro... Cinco de compra... Que me voy a convertir... Con Juro... Puede tener... Y a ver a qué le toca... Vale... Pues... Esperamos... No... Porque el jugador... Coloca su pila de descarte encima de su mazo... Lo barajea... Y luego estudias cuatro primeras... O sea... Esto aquí en serio... Y luego desata dos veces... Al desatar se va a mover al uno... No tenemos ninguno... Yo tenía tres hechizos para poner... Iba a poner la chispa aquí para que... por tener una y tenía tres hechizos para preparar lo que nos ha fastidiado la partida es que cuando sale hay que matarle súper rápido y eso que le hemos matado con un turno que ha tenido para cada uno y ha tenido dos turnos y les ha picado dos gritas y ya y es condido al pueblo fíjate que si el pueblo no estuviera tan mal de vida podemos levantar sí porque ahora hemos perdido hemos intentado yo creo que vamos muy bien porque está aquí la gracia era matar de rápido que teníamos para matarse para hacer rápido porque me hacen daños entonces era de dos hechizos o tres fuertes y matarte nos ha fastidiado dos fiestas y ha coincidido que encima si no tenemos el conjuro ahí porque si me hubiera tocado nada a mí yo sé que tenía porque esto tampoco era un malo sí porque ahora era si aguantamos un poco era hacerle dos turnos buenos de ataques en cuanto pusiéramos dos hechizos potentes tú haces la habilidad tuya y se muere el rápido porque tú ya hacía mucho daño usando dos veces un hechizo quita las cartas ahí a lo la mayoría de las que tiene el suyo son de desatar para ir moviendo eso entonces siempre hay que estar muy pendiente siempre hechizos de mierda pues nada lo hemos intentado pero hemos perdido es complicado este porque hacerle daño hay como le vas haciendo la mitad y los bichos suyos le protegen al final no la es que yo creo que el truco es no lanzar tantos conjuros si son malos de estos de una eso siempre las siguientes hay que dejarles y no lanzarles para que cuando se mueve porque ya ha visto que al pueblo no la funda en el momento 4 4 se ha hecho otros tres se ha hecho 8 por lo menos de golpe este era hecho el pueblo que ha salido una carta que nos hacía 8 pero que conseguimos proteger 4 y nada pues esto ha sido la partida de no hemos podido este juego es así pero bueno nada nos veremos en próximas partidas hasta luego